Este día de la madre, demostrale que la querés de forma ilimitada. Sorprendela con un claro Motorola Razr D1 por solo 12 cuotas de 100 pesos. Para que pueda hablar gratis a todos los claros y navegar ilimitado con plan control de 140 pesos por mes. Cuando tu amor es invitado, su alegría también. Es simple, es claro.